La película de los Paw Patrol, ha sido considerada para los fans de la serie como una gran oportunidad, de llevar a este dibujo a animado 3D a lo grande, muchas personas hace dos o más meses atrás, buscaron más información sobre el tema, y claro, todos esperamos la gran película la cual nos intriga, aún así, si queremos saber más de esta película, debemos tener en cuenta cualquier posibilidad, que todos nosotros podemos especular sobre este mismo, solo quedan pocas semanas para su estreno, y esperamos que esta película sea buena, y no como las porquerías que saca Disney de Raya, y Luca. Pero bueno, hoy les traigo un vídeo que probablemente te pueda interesar, porque no solo yo daré mi opinión, sino ustedes también. Bueno sin nada más que comentar, sean bienvenidos, a la previa de la película de los Paw Patrol 2021. Empecemos. Primeramente quiero explicar que es esto de previa, básicamente, estamos abordando algunos detalles y temas que en el anterior vídeo, no me puse a pensar, pero ahora vamos a tener más refrescada la memoria antes de que se estrene la película. Los diseños de la película fueron uno de los puntos que se me escaparon en el vídeo anterior, pero, esta es solo mi opinión personal, para mi, los diseños de la película con respecto a los cachorros, son muy buenos, más HD, más geniales sus estéticas, me encanta, aunque, la verdad, el diseño de Ryder fue el que me puso en duda, no me agrada, pero tal vez cuando ya veamos dos o tres veces la película, nos acostumbremos, lo demás está todo facherito, entonces, ¿qué opinan ustedes? El segundo punto es un tema el cual se me vino a la mente después, de analizar un poco el tráiler, y es que Liberty, tendría que mostrarnos su pasado, no sé si los creadores de la película, querrán poner una historia de por medio para Liberty, pero se ve que es una cachorra la cual llama mucho la atención, además tiene una motocicleta, eso creo, pero realmente hay que tener en cuenta a este personaje el cual viene intrigando desde que salió en el tráiler, de verdad, hay algo que no nos han dicho en el tráiler. Los nuevos personajes que se agregaron a la película son un buen agregado para la trama, aunque un poco cliché, aquí un poco de estos personajes para que sepan quienes son, a mi me parece que será una buena ayuda para los Paw Patrol, aunque realmente el punto a destacar me parece sería que ellos son afectados porque el alcalde un Gringer está haciendo algo malo que los perjudica, en ese sentido poner a estos personajes son un buen plan, aunque no sé si llaman demasiado la atención, creo que no. Este es el otro punto el cual no me da un poco de lógica, no entiendo el por qué, pero vamos a ver, en el anterior vídeo de la nueva era de los Paw Patrol, mencioné que no tenía sentido que el alcalde un Gringer destruyera la ciudad, porque en realidad es alcalde de ella, y todos parecen admirarlo, entonces por qué razón lo hace? La verdad no le hallé una respuesta coherente, aunque hubo alguien que respondió en los comentarios del vídeo pasado, diciendo que lo hace por venganza hacia los Paw Patrol. Es una buena respuesta, pero tanto como para destruir la ciudad, no lo creo, pero existe la posibilidad eso si, en todo caso, la razón solo se nos mostrará en la película en el día de su estreno, el cual será pronto. Este es un punto, el cual también lo mencioné en el vídeo pasado, aunque no sé si ya alguien lo había pensado, y es la mudanza de los Paw Patrol a Ciudad Aventura, ya que Ryder dice, este es nuestro nuevo cuartel de operaciones, no digo que si o si va a pasar eso, solo me baso en que es probable que los Paw Patrol se muden a la ciudad, ya que ciertamente sería una buena forma de crear nuevas aventuras para su serie, además de proteger a más gente, pero si esto no llega a pasar, sería un desperdicio de escenario ciertamente, pero como dije, es solo una probabilidad, y con esto quiero que ustedes se pongan a pensar en esto. Y este es el último punto, bueno, este es un punto que la verdad hay que tomar mucho en cuenta, el presupuesto de Nickelodeon es una parte importante sobre esto, como ya mencioné en el vídeo pasado, esto influye mucho en la creación de la película, y me arriesgaría a decir que si esta película falla, Nickelodeon tendrá serios problemas en su presupuesto, y eso afectaría mucho a su empresa. Pero, si no fuera así, tendríamos la oportunidad de ver más contenido después de la película, y como dije antes, Cartoon Network es una empresa mayor que Nickelodeon, con mejores presupuestos que Nick, y ha tenido fracasos con sus películas, ojo, que no estoy comparando a ninguna empresa, solo estoy expresando que una compañía como Cartoon Network ha fracasado, y eso que tiene más y mejores dibujos animados, Nickelodeon carece de eso, y es muy importante que la empresa cuide a su dibujo animado 3D, para no arrepentirse después que termine la película, y bueno, este vídeo es realmente un recordatorio, para ponernos en previa lo que hay sobre la película, o básicamente solo decir algunos puntos importantes que influyen en esta próxima película, estamos a nada, y quiero que sepan que todo lo que mencioné en este vídeo y en el otro, puede ser relativamente hipotético, y recordar que si de verdad quieres tener mejor experiencia viendo esta película, es mejor dejar que pase sin saber lo que se viene, porque si te gusta la serie, deja que la película te de sorpresas. Hasta aquí el vídeo panas, agradezco mucho si lo han visto hasta aquí, y mencionarles que en estos días, he tenido problemas un poco grandes con mi equipo de trabajo, incluso ahora que estoy hablando estoy esforzándome, para que todo salga bien, aunque me cuesta mucho trabajar incómodamente, pero bueno, lo que importa es que este vídeo llegue a ustedes, bueno yo me despido cordialmente, nos volveremos a ver la próxima semana con más, feliz fin de semana panas, adiós.